Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean todos ustedes muy bienvenidos a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de la señal 94.5 FM 124 en AM y también a través del streaming www.radiusach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para este fin de semana. Y hoy es un día muy especial porque Radio Usach, nuestra radio, está de cumpleaños. Celebramos 59 años compartiendo con ustedes nuestros queridos auditores. Así que, si quieren saludarnos, pueden escribirnos a nuestro email radio arrobausach.cl o también al Twitter, arroba radio usach. Después de la primera tanda comercial, yo voy a leer algunos de los saludos que lleguen. Así que, escríbanos, ¿no? Y también hay concurso, porque en el día de hoy vamos a regalar cuatro entradas para el planetario. Así que, junto con el saludo, pongan que quieren participar en el concurso. Y bueno, nosotros, como la Hora del Museo, vamos a celebrar el cumpleaños de la radio a nuestra manera. Es decir, con una entrevista. Y en el día de hoy vamos a conversar con Javier Abarrientos, Manuel Alvarado y Patricia Roldán acerca del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles, CECLI, y de las cuartas Jornadas sobre Objetos y Cultura Material, Objetos Migrantes, que están organizando y que se realizará durante el 10 y el 11 de octubre en la Biblioteca del Museo Histórico Nacional. Pero antes de ir con la entrevista, los quiero invitar a escuchar una canción. Esto es Maquiza, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos Aparecer del mapa Volver donde yo nací, pero no es tan papá Machaca, la duda no se saca De verdad, como la calzé su alapa Maquiza en mi capa A veces quisiera tener alas como pájaro Volar por el tiempo Donde estuvo el álvaro Y olvidar yo Por un tiempo Que la mitad de mi familia está muy lejos Hay días en que me quejo Hay días en que estoy bien viola Hay días en que me río Hasta del hueto lo yola Ay, comadre Lola Si usted supiera lo que estar dividida No saber cuál es su tierra Na la chola en la bola Como ratón sin cola Mi mamá me hablaba A mí del CHI Por allá, bien lejos Donde yo nací Donde yo crecí Y no juego a la gringa Si eso tú crees Nunca llegues donde tú Pero vengas Vengas lo que tengas Vengas de donde vengas Vengas de Dinamarca O de Chile El mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido afuera Estoy orgullosa Y tengo sangre indígena Mejor porque es hermosa Soy una trotamundo Sin fijo rumbo Me junto al lugar donde yo tumbo Así es mi mundo Soy del norte Del sur Del oeste Del este Una viajera Sin paradero Sin nombre Sin carnet Una Ulises sin tierra prometida Creado en mi propia odisea Moderna Nene Hace el camino al andar caminante Por eso no tengo bandera representante Dar lo mismo a mi nombre Lo importante es lo que hago Valorar el hombre Por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande Y uno tan pequeño Solo me dirijo por La rosa de los vientos Como hijo de la rosa de los vientos De la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De niño ha seguido el camino de la calle No tan difícil que me pare como quien me calle Donde me halle nunca olvido mi raíz Los países donde he vivido han unido su matice para que me caracterice con mi personalidad Ser una persona de calidad, la calidad de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala Me protege como un chaleco antibalas, para mi alma el mundo en que vivo pido Un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido Las personas con las cuales he compartido, he sido yo el que he partido, he recorrido Milé de kilómetros en todos los sentidos, mido la importancia de mi vivencia, mi existencia Encuentro coincidencia, cuando me preguntan a qué sector represento Asunto que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio Al contrario hay que salir de él para no ser marginado Yo soy ciudadano del planeta, tierra, ser humano que no cree en la frontera Tantos cuatro sencillanitas vivieron para igual hermano No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento Como la rosa Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Esfumó luego, sí Que nunca pudiera conocerse oficialmente su identidad Somos hijos de la rosa de los vientos De la rosa Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Ya estamos de vuelta en la Hora del Museo. Recuerda que nuestra radio está de cumpleaños y que nos puede saludar escribiéndonos al mail radio arroba usach.cl o también al twitter arroba radio usach. Y hoy vamos a conversar acerca de las cuartas jornadas sobre objetos y cultura material, objetos migrantes, junto a Javier Abarriento, Manuel Alvarado y también junto a Patricia Roldán, que viene de parte del Museo Histórico Nacional. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fría mañana. Muchas gracias a ti por la invitación. Esta fría mañana de viernes. Sí. Para abrir la entrevista, me gustaría preguntarles, ¿qué es el Centro de Estudios de las Cosas Lindas e Inútiles? Es una muy buena pregunta. Bueno, el CECLI, o el Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles, es una instancia de divulgación cultural en torno a los objetos y la cultura material, que fundamos el 2013 junto a Loreto Casanueva, a quien le mandamos muchos saludos. No puedo venir porque está enferma. No puedo venir porque está enferma, sí. En justamente un contexto con la intención de divulgar iniciativas, ya sea de rescate patrimonial o de investigación, acercar al público general todo lo que tiene que ver con las investigaciones y también otros fenómenos y otras iniciativas de acuerdo a la cultura material y a los objetos, que son cosas que nos interesaban a mí y a Loreto muchísimo desde nuestra práctica, tanto académica como extraacadémica, digamos. Nosotras nos conocimos en el Magister de Literatura, somos las dos licenciadas y maestras en letras y siempre nos interesó como la manera en la que en la literatura se trabajaban los objetos, no sé, no sé, se decoraban los espacios, la manera en la que se describen, se hacen descripciones de... y la manera también en la que los personajes se relacionan con los objetos o con su propio cuerpo y a partir de eso, conversando de alguna manera, se nos ocurrió un día hacer o formar el CECLI. Fue también algo... Es un nombre muy lindo, a mí me gusta mucho el nombre. Muchas gracias. De hecho. En general tenemos una respuesta bastante buena con respecto a eso. De hecho, bueno, el nombre CECLI surge de una manera muy intuitiva entre nosotras a partir de una conversación que tuvimos en la que siempre conversando, enviándonos links de objetos curiosos, que también es algo que de alguna manera guía a nuestras investigaciones. Y un día dijimos, formemos el... un poco en broma, un poco en serio, ¿cierto? Hay una cita de Oscar Wilde, yo la vi en la página. ¿Sacaron el nombre un poco de ahí o no? Eh, sí y no. O sea, no directamente. El nombre se nos ocurrió a nosotros, pero Wilde siempre ha sido como un referente en cuanto a la utilidad de lo inútil. ¿De qué hablaba Wilde? Para que la gente... Ah, bueno. Wilde dice justamente que lo inútil o lo bello de los objetos o de lo que nos rodea es justamente su inutilidad, ¿cierto? Y nosotros siempre vemos esa inutilidad no realmente como una verdadera inutilidad, no como las cosas que trabajamos no es que sean inútiles, sino que muchas veces son consideradas inútiles porque no tienen como un valor de cambio, ¿cierto? Claro. Sino que... o sea, no pueden ser valoradas en términos monetarios muchas veces, como ya sea desde un punto de vista cultural, como también desde un punto de vista, no sé, patrimonial. Como hay objetos que no necesariamente tienen un valor de mercado, pero que sin embargo tienen un valor histórico que nosotros podemos rescatar desde las historias que cuentan y la manera en que se vinculan con una comunidad específica. Eso por un lado, y lo lindo también, desde como de alguna manera el nombre del CECLI es un poco irónico en ese sentido, ¿no? Claro. Como que juega con esta idea de todas aquellas cosas que porque son muy bonitas o porque son aparentemente inútiles, son muchas veces marginalizadas de ciertos tipos de estudios o cierto tipo como de áreas de divulgación también que tienen que ver con la cultura específicamente. Pero no solo con la cultura, sino también muchas veces con la ciencia o con otras áreas, digamos. Claro. No son objeto de crítica. Sí, o sea, a lo largo... De análisis crítico, digamos. Exactamente. O sea, originalmente lo pensamos no tan críticamente, pero en la medida en que ha pasado el tiempo nos hemos ido dando cuenta justamente como esa carga a la vez irónica y crítica que tiene un poco el nombre del CECLI. Porque justamente, o sea, un poco como lo reflejan el tema de las jornadas de este año, ¿cierto? No son temas inútiles, son temas sumamente contingentes con los que trabajamos de alguna manera. Y que muchos de esos temas y muchas de esas problemáticas, ya sea sociales, culturales, políticas, se pueden ver reflejadas en la manera en la que una sociedad o individuos o el mismo arte trabaja, representa, codifica los objetos con los que crea, ya sea, no sé, desde un punto de vista como de sistemas de producción, por ejemplo. Entonces, un poco eso, el CECLI surge como esta instancia que nos llama a nosotros, a todos sus ciertos participantes, en donde está Manuel. También, Francisco Castillo, Marisol García, que le mandamos un saludo, ella es mexicana, está ahora en el DF. Y Bernardita Marambio, que es nuestra diseñadora. En donde, claro, desde que lo fundamos en 2013 hasta hoy día, hemos tenido una llegada muy... Y también nos hemos expandido, o sea, en el fondo del CECLI no somos solamente nosotros, sino que también son todas las personas que colaboran con nosotros en la revista digital que tenemos, que actualizamos una o dos veces por semana, CECLIRevista.com, por si alguien quiere intrusiar. Y eso, en realidad, un poco la idea del CECLI es justamente la de acertar la cultura material a la gente, crear instancias en donde podamos establecer iniciativas o espacios interdisciplinarios. Eso también es algo que nos preocupa mucho, porque generalmente suele ocurrir, hoy día igual, quizás no tanto, que las disciplinas muchas veces se cierran un poco sobre sí mismas, muchas veces los museos son espacios más bien cerrados a la comunidad. ¿Para especialistas? Entonces nuestra idea es hacer cruces que no sean solamente como disciplinas académicas, como vincular, no sé, a historiadores con licenciados en letra, sino también a músicos, a ilustradores, a personas que también se vinculan con los objetos desde otros espacios, como por ejemplo el coleccionismo. ¿Ustedes son coleccionistas? La pregunta es para los tres. Sí, o sea... ¿Coleccionan cosas? De hecho, mi incorporación al CECLI, que ocurrió en el año 2016, tiene que ver precisamente un poco con esa afición, digamos. Yo conocía a Francisco Castillo, que es otro de los miembros del equipo editorial, con quien precisamente nos unió una amistad a propósito de nuestros gustos comunes en torno a los objetos. Y ellos me invitan a participar de las primeras jornadas y después ya, en el 2016, a ser parte del equipo, entre otras cosas porque yo me dedico a la colección de objetos. ¿Qué coleccionas tú, Manuel? Hoy, es como uno se imaginaría que está hablando alguien muy mayor, pero me gustan las antigüedades. Empecé desde muy chico a coleccionar objetos antiguos, sobre todo objetos de arte decorativa de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Manuel es nuestro experto en arte decorativa. ¿En serio? Así que, digamos, de a poco ese hobby, que por lo demás también tiene que ver con ser profesional, se fue imbricando con la historia del CECLI y han salido cosas bien interesantes, bien bonitas, donde muchas veces esos objetos que tenemos nosotros en nuestras casas se transforman en nuestra imagen de Facebook, en las imágenes que compartimos en Instagram, en aquellos objetos que estudiamos y sobre los que publicamos en la revista. Así que, en realidad, aquí nuestro mundo íntimo también, digamos, aparece y está siempre presente en el trabajo del CECLI. Oye, Manuel, ya que dijeron que eras una eminencia, me gustaría que le explicaran a nuestros auditores qué son las artes decorativas. ¿Qué deberíamos entender por arte decorativo? Bueno, esto es una pregunta que no deja de ser muy compleja, porque entra en juego ya aquí la filosofía y la teoría del arte, pero la verdad que en términos simples y remitiéndome a la definición como más canónica, las artes decorativas son precisamente aquellos objetos bellos, pero que cumplen una función. Y eso los desmarca de lo que se considera tradicionalmente como bellas artes o artes mayores, donde entra la escultura, la pintura, la arquitectura, que, digamos, en estos términos, digamos, teóricos, no prestarían una utilidad inmediata. ¿Un plato, por ejemplo? Un plato sería un excelente ejemplo de artes decorativas, un vaso, una cuchara, incluso entran de repente objetos que tienen que ver con el vestir. Pueden entrar, es una categoría muy amplia, donde precisamente están aquellos objetos que quedan en una especie de limbo, que no se consideran, no entrarían tradicionalmente al espacio, digamos, de un museo de arte, pero, digamos, tampoco es un objeto tan corriente, porque hay recursos que lo embellecen, que lo transforman, por muy común que sea, digamos, su utilidad, su finalidad, son objetos que tienen algo, que tienen un adorno, que tienen una preocupación estética, que hay, digamos, un despliegue técnico en ese objeto. Oye, Patricia, y en el Museo Histórico Nacional entiendo que existe una colección de arte decorativa, ¿no? Sí, tenemos una amplia colección de artes decorativas, que consta de más de 3.000 objetos. 3.000 objetos. Y como bien dice Manuel, las temáticas son muy variadas, o sea, tenemos piezas religiosas, muchos objetos de carácter cívico, fondos del presidente Alessandri, también hay muebles, serie de objetos, cajas, pero lo más, desde mi perspectiva, es como muy interesante encontrarse con objetos que, como bien dice Sekli, no, 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 carecían de esa mirada, carecían de la mirada porque eran como muy superficiales, o sea, por ejemplo, la tapita de una botella, entonces encontrarse con esas cosas que a alguien se le ocurrió guardar, la tapita de una botella de fábrica de principios de siglo, la misma botella de las primeras fábricas de vidrios nacionales, es como un gran logro, o sea, le decía a mis colegas, esto es como unos neos con chale, así, y tenemos mucho material para poder estudiar y seguir armando nuevas historias, las colecciones de artes decorativas en particular dan para mucho, de muchas miradas, muchas perspectivas. Claro. Oye, y bueno, hace poquito mencionaron que el Sekli ya lleva 5 años funcionando. Sí, de hecho, ahora en agosto cumplimos 5 años. ¿5 años? Sí. Y yo quisiera preguntarles, porque ya, bueno, 5 años es media década, ha pasado agua bajo el puente. Sí, ni se da cuenta cuando pasa el tiempo. ¿Y cuáles son los principales hitos que ustedes podrían rescatar desde estos 5 años de funcionamiento? Mira, qué buena tu pregunta. La verdad es que en estos 5 años, bueno, la revista ya también cumple ese tiempo y vamos a tener ya cerca como de los 200 notas. ¡Wow! Sí, se acerca ya a ese número, las 200 publicaciones, cuestión que nos tiene sumamente contentos, porque si bien en un comienzo era un espacio, o sea, nosotros nunca pensamos cuando creamos esto, o sea, siempre pensamos como, ah, nos van a pescar solo nuestros amigos. Y en realidad no es así. Entonces, a medida en que se ha ido internacionalizando el CECLI también, hemos ido recibiendo colaboraciones de otros lados, personas que se interesan, y también hemos ido acercándonos a proyectos que son como hermanos del CECLI en otros países y en otros lugares. Yo creo que uno de los hitos es de todas maneras ese, O sea, el hecho de que vayamos a tener publicados más de 200 artículos en nuestra revista me parece toda una hazaña, sobre todo porque nosotros mismos somos los que trabajamos constantemente en la edición de cada uno de estos textos, también, y bueno, en las convocatorias y todo. Otra cosa que yo señalaría serían las primeras jornadas, que fueron el 2015, si mal no recuerdo, sí, ¿cierto? En el Museo de Artes Decorativos de la Recoleta Dominica. Ese año también nosotros, muy intuitivamente, quisimos reunir a personas que tenían como interés común un poco para conocer a la gente que estaba también con preocupaciones similares a las nuestras junto a Loreto. Ese año se sumó Francisco Castillo al equipo también. Y yo creo que fue, digamos, un momento bisagra, un momento en el que nos dimos cuenta que esto del SECLI o lo que estábamos haciendo no era solamente una iniciativa de un par de amigas que tenía un interés específico, sino que también tenía una bajada mucho más amplia y había muchas más personas que también tenían como interés este tipo de trabajos, ¿no? Sí, lo interesante me parece, coincido contigo, porque es como la invitación a nosotros que estamos dentro de la institucionalidad a darle una nueva mirada a nuestras colecciones. O sea, y hacer como creativamente, buscar y efectivamente, aparentemente, a veces en una primera lectura no encontramos nada que pudiera inscribirse dentro de los parámetros de SECLI, pero dándole una nueva lectura nos vamos encontrando con muchas cosas interesantes. Y hace poco yo con Antonio Guerrero, que es un colega, estuvimos revisando prensa, prensa de colonias en Chile, editadas por colonias, y es todo un hallazgo. Y esa invitación a investigar también nos moviliza a nosotros como profesionales. Sí, o sea, gracias por el comentario. De hecho, es un poco la idea nuestra. O sea, buscamos ser como este espacio en donde se divulgue o sea como el punto de unión de distintas personas que trabajen con esto. Y yo creo que otro momento cúlmine ocurrió hace no tanto, hace un par de semanas de hecho, que fue un encuentro, bueno, el lanzamiento de un libro que realizamos en la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica. Manuel les puede contar un poco más al respecto. Y fue un momento muy bonito para nosotros como SECLI, porque logramos reunir muchas personas en torno a las prácticas cerámicas de Penco. Antes de que nos cuentes el libro, los quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Esto es Pánico, y es una canción que habla de las cosas, de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Pánico, y es una canción que habla de las cosas que van más lento. Radio Universidad de Santiago Una emisora donde podrás escuchar y aprender Sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras Somos tu radio pública En simple texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos Variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional Sintonícenos en nuestras dos ediciones a las 8 de la mañana y a las 13 horas en Radio Universidad de Santiago Les invitamos a escuchar Sonata Austrán Un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales Vinculados a la música clásica creada en Chile Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas Sonata Austrán Un programa producido y conducido por Álvaro Menantó Cada día a las 5 de la tarde te invitamos a una conversación abierta e inclusiva Con los temas ciudadanos que te interesan La contingencia, las entrevistas y la mejor música La encuentras en la 94.5 FM en Sin Tacos Ni Corbata Súmate a nuestras redes sociales, opina y se parte de nuestro programa Recuerda, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en la 94.5 FM Sin Tacos Ni Corbata Te esperamos Radio Universidad de Santiago Noventa y cuatro punto cinco FM Ciento veinticuatro AM Y triple W Radio Usach punto CL Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas Somos tu radio pública Un afectuoso saludo en su cumpleaños Parafraseando a la grancha Buca Granda No cambien nunca Están maduros Humberto Contreras R nos escribió al mail para saludarnos por la radio Y él está participando en las cuatro entradas que vamos a sortear durante esta mañana Si tú te quieres ganar estas entradas Nos tienes que escribir a radio arroba usach punto CL Saludarnos por nuestro cumpleaños, obviamente Y decir que te quieres ganar las entradas Y bueno, sigamos conversando acerca del CECLI De las jornadas que ustedes están preparando Y antes de irnos a la canción Nos estaban contando acerca de que los invitaron a presentar un libro Sí, exactamente Y la verdad que esta historia O sea, de cómo parte la organización de este evento Es claramente muy CECLI Bueno, hace un poco más de un mes atrás Francisco y yo estábamos como buenos coleccionistas Cachureando en el Persa, Bio Bio Y un anticuario a quien ya conocemos de hace un tiempo Nos presentó a Boris Márquez Ochoa Él es un historiador de Penco Y nos presentó porque él creía que el contacto entre, digamos, él y nosotros Iba a ser fecundo, como efectivamente fue Bueno, Boris es el autor de dos libros Que en realidad en la materia que tratan son las únicas publicaciones existentes El primero de ellos se llama Cerámica en Penco, Industria y Sociedad, 1888-1962 Y el segundo, Las piezas del olvido, Cerámica decorativa en Penco, 1962-1995 Los cuales él lanzó hace algunos años atrás Pero que justamente ahora iban a ser reeditados Mira Entonces, bueno, después de este encuentro bastante fortuito Nosotros le ofrecimos a él organizar el lanzamiento de la reedición de los libros acá en Santiago Y ahí nos pusimos a trabajar rápidamente porque CECLI tenemos muy buenos amigos Y logramos conseguir el espacio de la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Domínica Donde se desarrolló esta presentación el día 23 de mayo Con una convocatoria espectacular de más de 100 personas Nuestra invitación fue recompartida por varias instituciones Lo cual para nosotros también es importante Porque digamos, es un espaldarazo al trabajo Sí, eso yo les quería comentar Que yo los veo, ustedes son muy jóvenes Aunque ya son magisteri Pero me doy cuenta de que cuentan con el apoyo de las instituciones Digamos, los museos, el Museo Histórico Nacional Eso habla de que están haciendo un trabajo súper serio Y que es bien valorado por la institucionalidad Sí, y también la no institucionalidad Yo creo que eso es algo que nos caracteriza Porque de hecho en esta actividad que hicimos Participó no solamente Boris Sino también tuvimos un pequeño concierto de Niña Tormenta Que es una cantante nacional Que lanzó hace poco su disco Losa Que es un disco precioso Ella es muy buena, la hemos programado en la obra de Losa Bueno, justamente Y la portada de su disco Que está diseñada por Diego Lorenzini y ella Es la imagen de uno de los platos El plato Willow Uno de los platos más característicos de la Losa Penco Y tiene una canción justamente que se llama Losa Penco Y ella, bueno, también se conoce con Loreto Y le pedimos que participara de esta instancia Y fue sumamente bonito Porque de alguna manera La mitad de las personas que llegaron Llegaron a escuchar a Niña Tormenta Claro Y la otra mitad de las personas que llegaron Llegaron a escuchar a Boris Y se produjo realmente una instancia muy conmovedora en ese sentido Porque tanto la gente que llegó a escuchar la música Se impresionó mucho por el trabajo histórico Y de recuperación patrimonial De cuestiones tan aparentemente sencillas Como cierto, la loza que ocupamos diariamente Y por otro lado Las personas que llegaron efectivamente a escuchar a Boris Por el tema de la cerámica en Penco También se conmovieron mucho por la presentación que hizo Este pequeño concierto que hizo Niña Tormenta Junto a su hermana Macarena Que fue así un unplugged Y muy, muy, muy bonito También, por supuesto, Manuel fue quien presentó los libros Y su presentación la pueden encontrar en nuestra página web Donde obviamente ahí él cuenta un poco sobre la historia de la cerámica Diga la página web para que la gente la pueda ver Sí, seclirevista.com Ahí pueden encontrar las publicaciones que les comenta Javiera Y también, bueno, el texto que preparamos para presentar este libro La verdad que, de hecho, la imagen que elegimos Como para los afiches que iban a promocionar este evento Tienen la presencia de este plato famoso En el que yo creo que todos los chilenos El plato azul Azul con un castillo ¿Quién no ha visto ese plato? ¿Quién no ha comido en ese plato? Exactamente Entonces, era bien bonito, como dice Javier El cruce entre quizás este ámbito más académico Que tiene que ver con la historia de este objeto tan cotidiano Y por otra parte, el aspecto más simbólico De cómo hoy se puede traducir en una canción Claro En la portada de un libro O sea, de un disco, perdón Entonces, hay algo ahí, digamos Que con lo que el CECLI está trabajando Precisamente de rescatar aquellas cosas cotidianas ¿No es cierto? Aparentemente inútiles Un plato al cual, por ser parte de la loza de uso diario Nadie le daba mayor valoración Y que ahora aparece como un objeto que realmente es capaz de convocar identidad O sea, de que la mayor parte de los chilenos ¿No es cierto? La segunda mitad del siglo XX Lo elegirían como un objeto, digamos Definitorio, digamos O representativo De lo que ha sido Chile en los últimos, no sé 60 años Oye, yo les quería preguntar Acerca de las jornadas sobre objetos y cultura material ¿Qué son? Porque ya van en la cuarta O sea, han hecho tres antes Que nos contaron un poco qué son Y cuál es la historia detrás de estas jornadas Antes de entrar a la cuarta jornada Justamente Bueno La primera jornada, como te contaba anteriormente La surgió justamente de esta intención O estas ganas de reunir a personas Que también estuvieran igual de entusiasmadas Y quemaran tanto los objetos como nosotras De hecho, Manuel presentó también en esa jornada Y bueno, en ese momento Lo hicimos con temática libre Porque queríamos que llegara la mayor cantidad de gente posible De hecho, fue muy bonito Porque nosotros habíamos reservado, me acuerdo La sala del MAD para dos días Y nos llegaron tantas propuestas Que tuvimos que ampliar las jornadas a tres días Y para nosotros eso fue así un éxito rotundo Llegó mucha gente E hicimos un momento de cierre Que para nosotros ya es como un poco la firma de las jornadas Que hacemos como una pequeña fiesta del té Y ahí claro, en general uno piensa Bueno, cuando se producen este tipo de eventos Llega la gente que llega a las jornadas Y no mucha más gente Como uno que de repente está más Va a congresos O a seminarios más académicos Y llega casi que la gente Que va al congreso Y a veces un par de personas más Tuvimos una convocatoria muy buena De personas que llegaron Porque también eran coleccionistas O les interesaban los objetos Por razones muy diversas Ahí conocimos también a mucha gente Que se han también repetido el plato En jornadas posteriores Y luego las segundas jornadas Lo que quisimos hacer también Bueno, en esas jornadas conocimos A las directoras de gestión Del Museo de Artes Decorativas de Viña del Mar Y las segundas jornadas las realizamos ahí Y fue bien bonito también Porque quisimos salir un poco de Santiago O sea, ya sabemos que Viña Igual está cerca ¿Lo hacen una vez cada año? Sí Las primeras fueron en noviembre Pero el resto de los años Las hacemos siempre en octubre Y las segundas tenían como eje temático Encontrar y guardar Y como ya te decía Las hicimos en Viña del Mar Y a pesar de que claro No fue en Santiago También llegó mucha gente Y también en general En todas las jornadas hemos contado Con personas que vienen de afuera Postulan sus presentaciones En las primeras jornadas Tuvimos a dos antropólogas Que viajaron desde México Hablar sobre, por ejemplo Los props en el cine En las segundas jornadas Tuvimos a la artista Laura Andreoni ¿Cierto? Que son de Buenos Aires Que ama junto también a Paula ¿Cierto? Doverti Que son artistas argentinas Y que ellas fundaron El Museo del Objeto Contemporáneo Que es una especie Museo ficcional Muy interesante también Y ellas fueron las Quienes hicieron nuestra charla inaugural En las segundas jornadas Cuyo tema, como ya dije Era encontrar y guardar Y luego las jornadas del año pasado Que fueron en el archivo central Andrés Bello Cuyo tema era Los objetos y las emociones Objetos y emociones Y ahí también Como el tema lo dice ¿Cierto? Fueron unas jornadas muy emocionantes Porque tuvimos ponencias O presentaciones De distintos tipos de proyectos Que van desde, no sé La manera en la que Una persona se apropia De su casa A, no sé Las historias De las representaciones De las cartas del tarot Pasando también por La literatura El ensayo O sea, hubo presentaciones Muy bonitas De hecho ahí tuvimos Una presentación De una historiadora De la moda brasileña Que habló sobre La herencia De joyas En Brasil Y siempre O sea, siempre hemos tenido Como una convocatoria Muy interesante Muy bonita Las jornadas Tratamos en lo posible Que sean Lo más amenas Y que la gente Se vaya con una buena sensación Hemos tenido la suerte De poder hacerlo En, poder llevarlas a cabo En espacios Como los museos De arte decorativo El archivo central Que son A la vez Como formas Que tenemos nosotros De llevar a la gente Que a veces No va Porque el archivo central Es un lugar Que tiene colecciones Muy interesantes Y que por estar Quizás un poco más Escondido Quizás Reguardado La gente No siempre entra Y como que Crear este tipo De instancias También en estos espacios Son formas de Sociabilizar Las colecciones De hecho Recuerdo que Cuando hicimos Las jornadas En el Museo De Artes Decorativos De Viña Había En ese momento También una Exposición De Filatelia Por ejemplo Y justo Coincidió Con que una De las personas Que fue a las jornadas Habló sobre El coleccionismo De boletos de micro Que es denominado Por otros coleccionistas Como La Filatelia De los pobres La Filatelia De los pobres Entonces Se producen también Cruces O tratamos En lo posible De hacer Un cruce En donde El espacio Donde hacemos Las jornadas Tenga un poco Tenga que ver Con el tema Con el que estamos Trabajando Oye Hablando de tema Quiero leer una cita Que saqué De la página De ustedes Que habla De la cuarta Jornada Dice así El año 2006 El artista Y escritor Australiano Hijo De inmigrantes Malasios Shauntan Publicó Su libro Ilustrado Emigrantes En 128 páginas Carentes De palabras Retrata La difícil Experiencia De insertarse En un territorio Del que Se desconocen Idioma Formas De transacción Trato Comida Y rituales Íntimos Huyendo De una realidad Política Económica O social Yo leí ese libro Bueno, no lo leí Lo vi Porque no tiene palabras Exacto Porque es una historia Del silencio Que es una Digamos, es un género De los libros ilustrados Estos libros que no tienen palabras Y ya me dieron ganas De ir a las cuartas jornadas Me engatusaron al tiro Con la cita de Chauntan Y nada Quiero que nos cuenten Y que inviten también A los auditores Para que se motiven Y asistan Y que pueden también Participar como expositores Bueno, la verdad Como contaba Javiera Las jornadas A partir de su segunda versión Empezaron a tener Ejes temáticos Digamos, más específicos Y la verdad que Cada vez que termina Una jornada Tenemos que empezar a pensar Y a preparar la siguiente Y la verdad que En honor a la contingencia Y la importancia Que tiene el tema De la migración En la actualidad No solo en Chile Sino que en el mundo A nivel global A nosotros nos pareció Importante como SECLI Hacernos cargo Del tema Rescatarlo Y recogerlo Precisamente desde La perspectiva Que a nosotros Nos importa Que es el universo De los objetos Pero que no por ello Deja de ser menos Humana Entonces la verdad Que ahí nos pusimos A pensar Y la verdad Que este fue el tema Que más nos convenció A todos Precisamente por eso Porque es un tema Que tiene mucha actualidad No obstante ello Digamos Nosotros cuando pensamos En las migraciones Pensamos como un fenómeno Digamos que es histórico Que lo podemos rastrear Digamos Desde que existe La humanidad Sobre la tierra Y que hoy Tiene ciertas características Especiales Que nosotros Digamos Nos gustaría Que entraran En la discusión De hecho Hay una Yo saqué otra cita La que ustedes hablan De que Chile Se ha asumido Como un país homogéneo Pero cuya composición Racial y social Sería imposible Imaginar Si los cruces Entre distintas razas Pueblos Géneros Clases sociales Y a mí me hace Mucho sentido Porque es cosa De salir a la calle Para darnos cuenta De que nuestro país Y nuestras ciudades Se han constituido A partir de migraciones O sea Eso es una pregunta Digamos Donde podríamos Traer un panel De historiadores De repente Para debatirlo Pero claro O sea Es algo muy propio Sobre todo De las repúblicas Latinoamericanas Que tras las independencias Durante el siglo XIX Se vieron enfrentados A la necesidad De precisamente Crear una identidad Inventarse una identidad Y estas identidades Tienen Digamos De bueno Y de malo Al mismo tiempo Que tienden A la homogenización De las poblaciones Claro Y a la negación De las diferencias Entonces obviamente Cuando hoy día Nos encontramos Frente a un fenómeno Migratorio Que tiene una escala Que hace más de un siglo Chile no experimentaba Obviamente nos enfrenta Nuevamente A la pregunta De bueno ¿Qué tan homogéneos somos? Nos abre como Ese espacio ¿No es cierto? Ese interticio Donde tenemos que empezar A reconocernos Y a mirarnos De otra forma Y entender que Digamos Somos más el fruto De una construcción Cultural Social Que digamos Una Que una realidad Digamos Da per se Como que todos Somos chilenos Digamos Claro Y en este sentido Bueno Los objetos Hablan mucho De esta realidad ¿No? Y ustedes ocupan Un concepto Que quisiera Que desarrollaran acá Que es el de Los objetos Transicionales ¿Qué son los objetos Transicionales? Bueno Los objetos Transicionales Como aparece Un poco En nuestra Convocatoria Que también la pueden leer En nuestra página web Voy a así como tirar Además un datito Que se supone Que la convocatoria Cerraba el 15 De julio Que es hoy Pero La aplazamos Una semana más Justamente como Para poder hablar De eso Todos los coleccionistas Que están escuchando ahora Y que no sabían De esta actividad Exactamente Se puedan sumar Bueno Nosotros hablamos Cuando hablamos De objetos Transicionales Que es una palabra O sea Un concepto De David Parkin Pensamos No solamente Como en aquellos objetos Que representan O como La cultura Que el migrante Busca Cierto Recuperar Del lugar De donde proviene Sino también Todos aquellos objetos Que Ocurren O que conviven Con el migrante En el tránsito Cierto De hecho Uno de esos objetos Hemos ido Como pesquisando Tienen Tienen que ver Con aquellos objetos Que se pueden llevar Sobre el cuerpo Cierto Como por ejemplo Los celulares Que es un objeto Que hoy día Como en términos De migraciones Contemporáneas Es sumamente importante Muchas veces Ocurre que un migrante Va a rescatar Este objeto Que quizás Para nosotros Bueno Uno se puede comunicar Con sus amigos Cierto Pero para un migrante Pero para un migrante Significa la posibilidad De comunicarse Con sus familias Que están Al otro lado Del mundo Exactamente Y que en Como instancias De hace no tantos años El celular No cumplía Esa función Cierto Porque hoy día Como tenemos celulares Que tienen internet Etcétera Pero no solamente Los celulares Sino también Quizás Prendas de vestir Como por ejemplo Los zapatos Eso A mí me pareció Muy lindo Ustedes citaban Una exposición Que se hizo en Brasil Exactamente En Brasil Se hace En el museo De la inmigración De Sao Pablo Se hace una exposición Que aquí tengo El nombre Cierto Se llama Colecciones descubiertas Y es específicamente Sobre colecciones De zapatos De migrantes Y es interesante Bueno Nosotros de hecho Escogimos En nuestra convocatoria El zapato Como uno de los objetos Porque si se fijan Bueno Bernadita Marambio Hace la producción De nuestras visuales Y estuvimos también Conversando sobre Cuáles iban a ser Los objetos Que íbamos a presentar En estas convocatorias Y el zapato Surgió también Como un objeto clave Porque es O sea Es el objeto Que funciona O que sirve Para poder transitar O sea Literalmente Si tú lo piensas Por ejemplo Con lo que está pasando Ahora en Santiago En Chile Uno ve que Muchos migrantes Que vienen del Caribe Vienen al invierno Y usan chala Con calcetines No es como su forma De protegerse del frito Y tú decís Bueno En realidad Claro Es el calzado Que ellos ocupan En otro clima Y vienen acá Y evidentemente Si uno se fija En los zapatos Se da cuenta ¿No? Claro Y también el zapato Tiene otro elemento Que tiene que ver Con el desgaste También Y con Y como ese desgaste Refleja una transición Y un tránsito Como de alguna manera Esta exposición De zapatos En Sao Pablo Tiene mucho que ver Con eso Como con mostrar Zapatos Que no están En estados perfectos Sino que están Que en el mismo Uso De este objeto Cierto Como indumentaria Se refleja Lo mucho Que la persona Ha tenido que Recorrer Cierto Para poder llegar A donde está Entonces Y bueno También no solamente El hecho De que estén gastados Sino también Los tipos de zapatos Cierto Porque como ya sabemos Los distintos objetos Que uno usa Tienen también que ver Con el espacio Que uno habita Exacto Entonces como bien Dices tú Nosotros Uno no ocupa O sea no todas las personas Ocupan los mismos tipos De zapatos Depende Del clima De la superficie De no sé Bueno De la clase social También depende De la labor Que uno realice Cierto Entonces todas esas cosas Se pueden ir rastreando Y se pueden ir Cartografiando A partir de estos objetos Entonces también De hecho nuestra convocatoria Una de las cosas Que nos interesa Y que siempre tratamos De hacer Es rescatar Otras iniciativas Que han Hecho poéticas O que han de alguna manera Ya sistematizado Temas como este Y bueno La invitación Queda también A los museos De la migración O de las inmigraciones A participar En esta Como en las cuartas jornadas Para poder también Así visibilizar Estas prácticas De colección Claro Y esta Que son muy interesantes Porque visibilizan Cuestiones como esta También Como que Como decía Manuel Le devuelven La humanidad A los objetos Que es lo que nos interesa Mucho a nosotros Hacer en esta jornada Y en el caso Del Museo Histórico Nacional ¿No? Que es donde se va a hacer La cuarta jornada ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que se está haciendo Lo que está haciendo El CECLI Bueno Lo que te decía Para nosotros Es una invitación A revisar nuestras colecciones A mirarlas Desde otra perspectiva Con Natalia Natalia Isla Que es la encargada De colecciones De artes decorativas Nos hemos preocupado Por una colección De botellas Que son como Son todas iguales Tal vez Pueden verse Como insignificativas Como poco significativas Pero lo interesante Es que está hablando De todo el proceso De industrialización Que estuvo a manos De inmigrantes alemanes Croatas en el norte Y que dieron un impulso A este primer proceso De industrialización En el siglo XIX O sea Es impactante ver Cómo se distribuía Sobre todo Aguas y bebidas Y la empresa Que había detrás de esto Los logotipos El diseño El diseño La gráfica La etiqueta Entonces Tal vez sean cosas Como muy superficiales Pero todo lo que significaba El uso La costumbre La tecnología La empresa de litografía Que hubo detrás de eso Nos abre todo Un campo de investigación Increíble Cómo los objetos Nos abren la mirada Y nos hacen reflexionar En torno a las prácticas De vida La tecnología Como decía Patricia Lo que te decía O sea Nosotros de pronto Artes decorativas Pensamos No sé En el gran jarrón Ceberes Claro O en el cristal de Baccarat Que de hecho Están presentes En nuestro museo Pero De repente Te encuentras Con una botella Vacía De vidrio O con la tapita Y te das cuenta Que ahí hubo un logo Que hubo una industria Que hubo gente Que trabajó En esa industria Exactamente Como un poco La idea también De las jornadas Tiene que ver Con el rescate De los objetos cotidianos Y yo creo Que como estos objetos Transicionales Tienen mucho que ver Con eso Porque de alguna manera No es el objeto Que está en el museo Es el objeto Que nosotros Tomamos a la hora De partir Y es el objeto Que estuvo en nuestra casa Exactamente Que vivió con nosotros Exactamente Y de qué manera Ese objeto Da cuenta de esa historia Claro Por ejemplo La empresa Las fábricas de vidrio Ahí nos encontramos Con el trabajo infantil Con el trabajo De las mujeres O sea Nos abre mucho tema Bueno chicos Se nos acaba el tiempo Yo sé que podríamos Haber seguido hablando Otra hora Y lo hubiésemos pasado Igual de bien Como lo hemos pasado Hasta ahora Me quiero despedir Bueno Quiero agradecer A Patricia A Manuel Y a Javiera Que nos hayan acompañado Durante esta semana Recordarles Que va a ser El 10 y el 11 de Octubre En la biblioteca Del Museo Histórico Nacional Y que pueden mandar Propuestas Propuestas Hasta El 22 de junio ¿Y a qué mail? Contacto Secli Arroba Gmail Punto com Pero O sea La convocatoria No se manda directamente Al mail Sino que ustedes Entran a la página SecliRevista.com Ahí hay una parte Que dice Jornadas Y ahí seleccionan Las cuartas jornadas Y ahí se desprende No solo toda la convocatoria Sino también Un formulario Google O sea Nosotros ahí De la mano De la digitalidad Que pueden rellenar Y con De alguna manera El tema O todo lo que quieran Enviar como propuesta La invitación abierta Eso Muchas gracias Por su sintonía Muchas gracias Por sus comentarios De felicitaciones De feliz cumpleaños Nos vemos El lunes Esto es Los dejo con la última canción Que está por acá Ah Esta es una canción Para pasar el frío Se llama Humedad Y es de Macaroni Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de Nuestra Historia.